El segundo bloque, amigos de Pocales por Radio, lo anunciábamos en el bloque anterior, realmente es una alegría tenerlo nuevamente aquí, el señor Julio Beluso, más conocido como Bartolo, el Bartolo de la gente. Bueno, gracias por venir. ¿Has estado de viaje? Estuve mal tiempo. Sí, es verdad, pero puntualmente estuviste jugando una BSOP. Estuve antes de la BSOP en el Borgata. Ah, antes fue lo del World Poker Tour, después lo de la BSOP. Sí, el WPT. Por donde quieras empezamos, vamos al WPT. Bueno, fuimos tres, con Nika y Javier Moragués, teníamos ganas de ir a ese torneo, es el WPT con más gente, entonces a mí me encanta la estructura del WPT. Y a Relé con ellos nos fuimos. ¿Y es rentable ir a un torneo de esos? ¿Cómo lo pensás al momento de planificarlo? Sí, los WPT que no son en Estados Unidos, pueden ser rentables, depende obviamente del nivel que creas que tenés. En Estados Unidos con el 30% de impuesto nada es rentable, pero es como también en junio todos puteamos el impuesto y todos vamos a Vegas, porque es como que, bueno, tiene algo más, querés jugar ese tipo de torneos. Rentables no son para nadie. Claro, pero ¿se va a buscar premio o se va a buscar prestigio, en tu caso? Y un poco de todo, en el caso de todos, a ver, Nacho, por ejemplo. Nacho va y juega en Vegas y el tipo sabe que es, para EVE, menos, menos, menos jugar con el 30%. Entonces si mete un bombazo de WSOP, él recupera todo ese 30% con creces por el lado de PokerStars. Exactamente. Porque es la chapa, no vas a jugar por la plata del torneo, ganaste un palo, lo que quieras, estás jugando a pérdida. Ahora ganaste algo tan famoso y en tu laburo, que es lo otro, te va a volver con creces. ¿Y los mortales? Y los mortales esperan todos lo mismo, la mayoría. A ver, algunos juegan solo por... Moragués va y quiere el trofeo y todo el tipo tiene su vida, su laburo, no le interesa. Ahora, la mayoría de los que quieren ser, están ahí en la línea de que quiero ser pro, no soy pro, que soy, saben que van a ponerle y meten un bombazo en la WSOP, una pulsera, y están cerca de que alguien los sponsorice. No hablo, todo el mundo piensa PokerStars, PokerStars, metes una pulsera. Claro, exacto. Muy bien, te felicito, te regalo el baín del próximo... No es así. Claro. Pero a alguien les va a dar bola y, bueno, esa es la parte complementaria, lo que viene a cambio del 30% que perdés. Y aparte de, digo, el Borgata es el más, como vos decías, ¿no? También el de mayor cantidad de jugadores. El Borgata de WPT es el que más gente mete. Exacto. ¿Y qué otro condimento tiene diferente? Porque vos has viajado y has jugado en muchísimos lugares. A mí los WPT me gustan porque me encanta la estructura que tienen, son la mejor, o sea, comparado con los demás, puede ser EPT más o menos parecido. Claro. Son muy, muy lindas las estructuras de los torneos y después, bueno, no sé, diferencia mucho de cualquier otro torneo de afuera con los de acá, sí. Claro, obviamente, sí, eso desde ya. En cuanto a plata, cantidad de gente, a estructura, o sea, los de acá son todos diferentes. Claro. ¿Cómo fue el día uno? ¿Llegaste bien? ¿Sentaste? No me acordaste. Porque también has tenido, digo, me imagino que, después, bueno, vos me dirás si es agridulce el resultado, ¿no? Pero has tenido una muy buena performance durante los primeros días porque has quedado casi líder en fichas, ¿no? Entre los cinco. Sí. Y no sé si eso es habitual, si se hace... Bueno, yo tengo muchísimos mejores resultados jugando afuera que acá. No tengo la respuesta porque... Claro. Así como Lucho que se fue hace poco, todo el mundo lo recuerda, era el rey de Madero, bueno, yo soy el anti-Lucho. Madero no puedo pasar, no llegó al día 2, no hay ninguna chance, haga lo que haga, bien, mal. Claro. Es un lugar que para mí es mufa, no sé, no me da bien. Pero yo viajo y entro mucho, muchísimas veces en cobro, o sea, en cualquier lugar que vaya afuera, pero no tiene una lógica. Sí tenía una lógica cuando voy a Estados Unidos o Europa que me siento más cómodo por el tipo de juego de la gente. A eso te iba a decir, porque me imagino que quizá acá tenés un 20% de jugadores recreacionales, allá quizá es menor y quizá los jugadores recreacionales tienen muchísimo mayor nivel. Y también hay un nivel de agresividad allá afuera que acá adentro no existe. Antes era mucho más diferente el juego. Si ibas hace 3 años, acá había un estilo y afuera, como decís vos, todos pendejos de Dinamarca, poniéndote séptima en el aire y vos estabas en la misma. Entonces yo me sentía como, oye, acá cambió, acá me gusta. A mí el nivel medio de Madero, el nivel medio, siempre cuando me preguntan si son malos, no, para mí el nivel medio de acá es muy superior al nivel medio de Estados Unidos. En Estados Unidos, si vos mirás en Stars, los profesionales, están viviendo en Costa Rica, en Canadá, esos son los buenos. Pero el común que hoy no está, porque si volviera a estar el póker online de Estados Unidos, verías, lo que más te gustaría es que haya gringos. Claro, exacto. Son malísimos. El tipo común que juega para recreacional, que va con, bueno, el tipo medio no se preocupa por aprender ni el 10% de lo que han aprendido los medios de Madero. O sea, ponés un medio de acá contra un medio gringo y le pasa el trapo. Años luz, o sea, vas allá a jugar un torneo y ves cualquier cosa. Muchos mamarrachos. Y acá, todos los que son recreacionales, que han empezado hace años, vos los ves hoy y han mejorado muchísimo. O sea, la gente se preocupó siempre por aprender allá. Ahí es todo, ves cualquier cosa, ves tipos haciendo en el Borgata. O sea, el día que nos vamos a anotar, nosotros llegamos al día 1B a propósito, porque los tres sabíamos que si llegamos al 1A eran 25 rientres de empome. Claro, exacto. Por las dudas, capaz que no. Pero decimos, el 1B tenemos un rientre. Claro, y nada más. Pues allá te meten 10 niveles de 75 minutos. O sea, que tenés para hacer rientres. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer eso, vamos. Llegamos a anotarnos y en la cola, un tipo con un parche, yo no me acuerdo si era de party poker o de algo, pero que ese tipo le dieron un parche y se creía que se lo puso. Le digo que lo llevé yo. Así andaba en la cola. Digo, estaba con Nica, porque Moraguesa andaba por ahí, Moraguesa se lo había anotado. Él llegó, tenía plata, yo tuve que ir al banco, entonces fuimos con Nica a anotarnos. Le digo, a este lo quiero en mi mesa, por favor. O sea, le digo, todos los que están en la cola están hermosos. Le digo, eran unas caritas que vos, uno prejuzga, capaz que te pinta la cara. Sí, sí, después te pinta la cara, pero... Pero vos prejuzgás, ves una gorrita de béisbol para atrás, te decís, este, mándalo a aquella mesa. Y ves un gordo con el pochoclo así, un viejo con el saco que le sale hasta acá, hay cadenas de oro colgando. Y decís, dámelo. Dámelo, claro. Bueno, este del parche, le digo, ojalá esté en mi mesa. Terminamos la cosa que los tipos anotaban en orden. Igual la misma pavada que hacen en Brasil. Van cayendo y te arman la mesa. O sea, que si van siete amigos, quieren jugar junto y comerse a un pobre cristiano que está ahí. Si vos vas a la BSOP, nos ponemos en fila y nos anotan y vamos juntitos a la mesa. No lo mezclan. Es increíble. Pero es una locura, porque no es random. Bueno, es así. No, no, cero random. Vos llegás y te van dando silla uno, dos, tres, cuatro, así, y te vas para la mesa. Pero usted se puede deshacer. O sea, vamos cuatro acá, deja pasar tres. Vas a la BSOP y te lo pueden hacer. Exacto. En los WPT también. Pero vos, a ver, pero si el pescado que agarran cinco, diez brasileros, ¿vos no podés quejarte? Para que, che, son todos a mí. No. No sé. Yo no lo hice y no sé si alguien lo habrá hecho alguna vez. No, no. Pero es así. Vos te vas a anotar. No es como acá o como en Estados Unidos, en la WSOP, que vos vas y te sale random. Acá, en el WPT y en la BSOP, en las dos es así. Vos llegás, te anotás y es en el orden ese, ping, a la mesa. ¿Y hasta qué punto está bueno, vos como jugador, está bueno que haya seis amigos en la mesa? Digo, teniendo en cuenta afuera, ¿no? Depende. Porque no te podés tirar. Bueno, sí y no. Por eso te digo. A ver, depende. Si uno va a ir con seis amigos a no hacer trampa. Sí, sí. Porque si vos decís, bueno, vamos a ir de los seis a jugar en conjunto contra los dos que están, es divino. Claro. Ahora, si vos vas y no sabías, te fuiste a anotar de casualidad y te toca. Si son seis amigos que fueron en un viaje, que van a poder hacer rientro, que están de joda, o sea, que está todo bien. A mí me divierte, porque yo me encanta jugar contra amigos. Me divierte más que jugar contra amigos. Ahora, si estamos por un viaje de un torneo de 10K, que nadie va a hacer rientro y frisado, y que realmente vamos a ver si podemos meter algo y no está copado, es bole. Claro, exacto. Estás recondicionado, no tenés ganas de jugar de entrada con un amigo. Cuando viajas a este tipo de torneos, ¿se complementa el cash? No, yo odio el cash. A mí me aburre mucho el cash. Si hay omaja, sí. Omaja, cash, pero no cash, Holden, no juego. Nada. Ah, sea, para, sí, como pasatiempo, digamos, pero ni eso. Alguna vez, pero no, no juego. Me aburre, me aburre. Me aburre y hago pavadas, obviamente. Claro, digamos, el torneo tenés, obviamente, mayor movilidad. No, pero aparte, en un torneo, bueno, respetás tiempos, te haces una estrategia, pero ponele que un día estás aburrido, haces pavadas. Hasta pueden ser buenas. Porque en el torneo, a la larga, tiene que dar uno. Entonces, un maníaco, a veces, tiene buenos resultados. Si en el cash, no, en el cash, van a estar esperando, si juegan bien. Y el maníaco, nunca en su vida, va a ganar más. Nadie los va a apurar, no hay ciegas que suben, no hay nada. Están ahí sentados, con tipos que están esperando para comer. Vamos a ir a la pausa, Bartó. Dale. Volvemos ahora, tras la pausa, obviamente, vamos a continuar hablando sobre el World Poker Tour. También tenemos la PSOP, también, que ha ido a jugar. Bueno, vamos a estar charlando, a ver si se ha cruzado contra algún que otro pro y demás. Y, bueno, también, esto que decía, ¿no? Esto de no resultar en Madero, porque la pudiste a jugar. Sí, sí, fui. Y estamos acá, es lo que me contestaste. Sí, después de hacerme acordar, te cuento bien lo del tipo del parche, para que veas el nivel, lo que hizo el tipo en la mesa. Bien. Vamos, entonces, a la pausa y arrancamos directamente con el muñeco del parche, vamos a llamarlo. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!